...hacia la arena volada... ...hierro bailar, cuando no hay la cura... ...y cuando yo la besa, besando yo la carregada... ...y cuando yo la llevo, hacia la arena volada... ...la locura está con control... ...la energía en tiempo es que se concedida... ...y cuando yo la besa, besando yo la carregada... ...y cuando yo la llevo, hacia la arena volada... ...y cuando yo la besa, besando yo la carregada... ...hacia la arena volada... Ah, 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 ah.